Nos han reportado en estos minutos justamente 5 nuevos casos de coronavirus en nuestro departamento. Todos ellos por entorno familiar. Son dos pacientes importados desde la ciudad de Lato que han llegado justamente a nuestro departamento y se han contagiado a su entorno familiar. Entonces esto quiere decir que ya tenemos 6 casos positivos en nuestro departamento. Luego de conocerse estos casos positivos, el director del CEDESPANDO informó que se implementarán acciones de seguimiento a estos pacientes y perifoneos en su área de su vivienda como también trabajos de desinfección. Como la búsqueda activa de los contactos, ya los pacientes conocen de sus casos, están aislados. Desde el momento que han tenido el primer contacto con su familiar, se realizará la desinfección de las áreas aledañas a su domicilio de dicho caso, al igual que en domicilio.